Ya estamos aquí, Pepe Navarro y el espacio para los emprendedores. Carlos Álvarez hoy no podrá contactarse con nosotros, ofrece una disculpa, está en una reunión de trabajo en la Ciudad de México, ya hablaremos con él la próxima semana. Pero vamos a temas precisamente de emprendimiento y ahora en moda. ¿Quién es nuestra invitada de hoy, Pepe? Bienvenida. Bienvenida, Denise. Muchas gracias. Vine desde Irapuato. Denise Andeja. Denise Andeja. Tú nunca dices los nombres concletos, la gente no sabe. Es la confianza que nos tenemos. Pues sí, pero estás en televisión. Ya, ya no me hiciste los nombres completos. Denise Andeja. Sí. Nos viste desde Irapuato. Denise trae un proyecto de emprendimiento social en moda, precisamente también con artesanos, diseñadores mexicanos. Pero platícanos más, Denise, ¿cómo iniciste este proyecto? Bueno, básicamente yo inicié el proyecto el año pasado. ¿Tú estudiaste diseño? Estudié, no, negocios internacionales. Ah, OK. Pero, bueno, me encanta la moda. Entonces, como que de ahí viene esta pasión. Pero es muy complementario. Sí. Bueno, comercio se complementa con todo, ¿no? Al final de cuentas. Pero por mis gustos y preferencias, pues sí estuve como analizando la cuestión de la moda aquí en México. Y me encontré con una necesidad que es, por ejemplo, que básicamente hace falta ese acercamiento de las marcas mexicanas hacia el consumidor. Y, bueno, dije, pues entonces, ¿de qué manera puedes tú conocer nuevas marcas mexicanas que realmente hay propuestas que totalmente muchos desconocemos, ¿no? Y fue así como creé Trendy Folk. ¿Te refieres a diseñadores emergentes, alternativos? En su mayoría emergentes, ajá. Hay gente muy consolidada, ¿no? Sí, o sea, ya hay marcas mexicanas muy consolidadas, pero sí me puse a pensar, por ejemplo, en los emprendedores, en los chicos que a lo mejor están egresando de diseño de modas, que a lo mejor no tienen esas facilidades para comercializar. OK. Pero ves buenas ideas en los chicos. Claro que sí, hay muy buenas propuestas y, pues bueno. ¿Tú te obligas a un scouting, a ir a buscar, precisamente porque no son muy conocidos, pues tampoco tú? Sí, de hecho yo lo que hacía, bueno, yo soy consumidora, muchos los encontraba en Facebook, ¿no? Pero bueno, siempre te encuentras con la página que a lo mejor dice, sí será cierto, o a lo mejor es la copia de alguien más o así, ¿no? Entonces fue por eso que creé el proyecto, porque realmente vi la necesidad de... Trendy Folk se llama. Sí, Trendy Folk. ¿Y de dónde son estos diseñadores? ¿Principalmente son de Guanajuato o también son de otra parte de México? De todo México. OK. Hay una chica de Veracruz que ya está afiliada, hay personas de la Ciudad de México, hay personas también de aquí, Leon mismo. No me estoy enfocando nada más en un estado, sino que yo lo tengo aperturado a todo México. Ni a ciertos productos, ¿no? Veo que tienes una variedad de productos que tienes en tu página, entonces no nada más te enfocas a cierto de que son blusas o algo así, sino son diferentes productos. Sí, me basa en... La moda ya es todo. Ajá, me basa en calzado, indumentaria y accesorios, y tengo ahí unos que otros que son como de cuadernos artesanales y cosas hechas en mano. No quiero que el proyecto sea muy exclusivo, porque la esencia del proyecto es ser inclusivo. OK. Entonces, básicamente lo que nosotros checamos es que sea una bonita propuesta de diseño, que tenga buena calidad. Y solamente así es que pueden ingresar a la plataforma. De hecho, el que tú publiques tus productos en la plataforma no tiene costo. OK. ¿Tú cómo haces negocio? Yo cobro una comisión por cada venta que se efectúe. ¿Hasta que se hace la venta? Hasta que se hace la venta. Ajá. Antes no. ¿Por estar exhibido o no? Ajá. ¿Y cómo comercializas? O sea, ¿todo es mediante vía internet? ¿No hay otra forma de comercialización? ¿O tienes algo físico? No, todo es en línea. Todo es en línea. ¿Ya está funcionando en México mejor el comercio en línea? ¿Ya es más confiable, más seguro? La gente confía, quiero decir. Sí, así es. Tu sitio puede ser confiable, pero la gente todavía le piensa, ¿no? Sí, bueno, nosotros vimos ese obstáculo y lo que hicimos fue meter proveedores de pago seguro. OK. Para que la gente se sienta un poco más segura de que realmente, o sea, sí le va a llegar el producto. Exacto. Inclusive... ¿Podemos ver tu página en la pantalla? ¿Cómo se llama? Sí, se las usamos. Para que una idea vale más. Vale más que mil palabras, ¿no? ¿Y cuándo tienes con este proyecto, Denise? Estoy por cumplir ocho meses. Ajá, ok. Realmente tiene menos del año que se fundó. ¿Y cómo surgió la idea? Eh, pues básicamente fue un día que fui a Intermoda. OK, sí, sí, en Guadalajara. Ajá, en Guadalajara. Estaba yo ahí de negocios y, guau, o sea, me sorprendí. Realmente dije, sí, hay mucho talento y pues hay que sacarlo adelante. O sea, ahí conociste más diseñadores. Sí. Sí, estamos entrando a la página de Trendy Folk. ¿Es página qué? ¿De Facebook? No, es sitio web, Trendy Folk.com. Trendy Folk.com. Y de ahí surgió un día que viste a Guadalajara. Sí, sí, fue ahí de que me surgió y viendo pues también el crecimiento del comercio electrónico y vi que realmente aquí en México todavía no había una plataforma enfocada a moda. ¿Y tu evolución en estos ocho meses? Platícanos, ¿cómo la has sentido? Eh, la he sentido un poco, no lenta, pero lo que me motiva mucho es la buena aceptación de la gente. Ok. Actualmente ya tengo equipo porque realmente yo empecé sola. Me parece que ya nos mandaron la página, Marta Silva por ahí la mandó. Empecé sola, entonces, pues ya ahorita ya tengo una persona que me apoya. Que me apoya. Ajá, y otros chicos también. Entonces, sí es como, pero eso fue así como de seis meses para acá he visto una evolución más grande que los primeros seis meses. ¿Y qué te dice la gente? O sea, empieza, digamos, a detonar. La gente, pues, ¿qué me dice? Pues yo le comento a personas, chicos así de mi edad, personas que les encanta la moda y siempre me han dicho, me encanta tu idea. La verdad me encanta tu idea y es algo que sí se necesitaba. ¿Y qué piensa la gente? O sea, ¿qué piensa la gente de tus productos? No se les hace caro y ves que la gente dice, ay, ese artesano debe de valer más barato. Ajá. ¿No te has topado con ese tipo de comentarios? Sí, pero yo, ya más que nada depende de la marca. Porque hay marcas que sí son un poco más, este, caras, pero yo no me estoy yendo por marcas. Yo me estoy yendo por la propuesta del diseñador. Ok. Y hay propuestas que realmente están muy bonitas y no están tan caras. O sea, realmente están muy accesibles y mucho más accesibles, que a lo mejor en un centro comercial te encuentras. ¿Y cuántos días de entrega tienes de acuerdo al producto esos son los días de entregas? Bueno, tengo dos tipos, el express y el otro que es el económico. Ok. Obviamente el express te tarda dos días máximo. Ok. Y el económico te puede tardar hasta siete días hábiles. Siete días hábiles. No hay mucha diferencia realmente. No, pero el precio sí lo dicen. Sí, 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 es diferente. Ajá. Aquí estamos viendo ahorita ya la página, ¿no? Que es esta parte de los, este, visualmente está muy atractiva. Ajá. Está muy bonita. No le pide nada a páginas, pues, muy consolidadas. Muchas gracias. Como las que abundan ahora, ¿no? Sí. Sí, y actualmente también todavía estamos buscando diseñadores, personas. ¿Tráfico bien de tu página? Digo, no tomo de entrar a comprar, pero entran a ver. Sí. De hecho, ahorita ya estoy trabajando en hacer la página en inglés, porque estoy teniendo ya tráfico del extranjero. Sin embargo, he visto que se meten, pero no terminan la compra, pero es la cuestión del idioma. A ver, ¿te va a comprometer a los envíos? Tienes que también empezar a checar eso. Ah, ya tengo envíos internacionales. Sí. Sí, ya los tengo también. O sea, igual envíos internacionales para hispanohablantes, lo pueden hacer, pero sí quiero cambiar la página en inglés también. Bueno, bueno. Eso es muy interesante. Sí. Sumamente interesante. Pues, yo auguro que te va a ir muy bien. Ah, muchas gracias. Y además ayudas a promover productos mexicanos. Sí. ¿Se han acercado ya espontáneamente a ti diseñadores que están viendo el funcionamiento de tu página? Sí, de hecho, sí. O sea, ya que como que se ha pasado la voz y solo se... Inclusive ya ni me contactan por correo. Ya nada más se te aplican para vender y ya yo evalúo y ya les doy acceso a la plataforma. Lo que es un problema luego son las tallas en el caso de la ropa, ¿no? Sí. Los zapatos, pues, tener de todas las existencias. Sí. Incluso yo vi ese como problemilla porque vi que muchos diseñadores subían la información muy simple. Entonces, lo que hice fue otra subplataforma de esta, pero enfocado a dar asesoría gratuita a los diseñadores en cuestión de negocios y marketing digital. Ok. A veces ahí yo pongo consejos, por ejemplo, de la descripción de los productos. Siempre les pongo, pon atención, pon las medidas de las tallas, ¿no? Porque el consumidor no lo ve físicamente, entonces... Y luego la traducción en otros países, las tallas varían, ¿no? Sí, también. Lo hace Amazon muy normalmente. En América Latina, tanto en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Sí, así es. Sí, o sea, tienes que adaptar al mercado, obviamente. Pero entre más disipes las dudas del consumidor, es más fácil de que ellos te compren en línea. Sí, sí, te vienen atendidos, bien informados. Sí. Y un producto es novedoso. Así es. Como dice Pepe, ¿tos precios cómo están, por ejemplo, con los de productos, no sé, de diseñador? De diseñador, pues, es que depende de la marca. Por ejemplo, ahí tengo... ¿Aprende es jeans? Jeans no tengo todavía. Así que alguien sí sabe de una marca de jeans, con todo gusto podemos ingresar. Este, hay una marca que está ahí que se llama Mancheita, y ella sí, sus precios son un poco más elevados, pero su propuesta es demasiado bonita. Es de alta costura. Ok. Entonces, pues, ahí se... Ajá, ahí se ve el efecto de los cambios de precio, ¿no? Ok. Entonces, sí, puedes encontrar cosas desde 200 pesos hasta de 20, 22 mil pesos, pero ya depende mucho del producto. Tú estás en Irapuato, ¿tus oficinas están en Irapuato? Sí, estoy en Irapuato. Que además es un centro textil. Sí, así es. O lo era, no sé si todavía... Bueno, ya... Ya no tanto, ¿no? Ya, más que nada hacen jeans, ¿no? Maquiladoras con jeans. Se maquilaba mucho barcas extranjeras. Pero, bueno, aquí en Guanajuato creo que lo textil está en Moro León. ¿Y diseñadores locales en Irapuato, en la zona? Dices que en León sí tienes. Ajá. Como que se enfoca mucho al calzado, pero en ropa también. Sí, también ropa. Y cuestiones mexicanas, utilizando tejidos o dibujos, como lo hace Pineda Dovalín, por ejemplo, con sus corbatas y sus mascadas. Sí, de hecho, no me estoy enfocando como nada más a ese estilo como regional, sino que también marcas que tengan una propuesta contemporánea también pueden ingresar. Lo que yo quiero es reunir el máximo número de diseñadores de marcas mexicanas en el Marketplace para que puedan llegar a nuevos mercados. Los grandes diseñadores, ¿alguno que cachas por ahí todavía, no? Los que ya están más consolidados. La más consolidada es esta chica en Cheita, que es de Veracruz, que de hecho ya estuvo reconocida en muestra de moda mexicana. Estuvo una exhibición en Barcelona y ahorita creo que ella está en Milán. Inclusive, o sea, el diseño en mexicano lo produce aquí, pero los insumos los trae de Italia. Entonces, sí, ajá, ella es como un poco más reconocida con mayor trayectoria, pero igual, o sea, no porque a lo mejor tenga ella que ya es de trayectoria, voy a excluir a los que apenas van empezando, ¿no? Ajá, si no, lo que importa es que los que apenas van empezando se puedan potenciar a como ella haya llegado. Y más o menos, ¿tienes medido más o menos el tráfico de tu página? Más o menos, ¿cuántos usuarios ingresan diario? Está muy variante, sobre todo los fines de semana, pero en general puedo decir que ya tengo unas 1,500 visitas en promedio. En promedio. Ya es algo, o sea, ya es un movimiento un poco alto. Sí, ya es algo. Aparte creo que les ha gustado mucho de que cuando ya se dan de alta en la plataforma pueden agregar como amigos a las marcas, seguir las marcas, saber cuándo suben nuevos productos. Este, también hay grupos donde puedes poner como un foro de discusión de moda. Sí. Entonces, como que siento que ese lado les ha gustado mucho al usuario, porque no es como una tienda más, sino que como que interactúas un poco más. Sí, es lo que es la diferencia, exactamente un poco más. Así es. Pues, felicidades. Muchísimas gracias. ¿Tú te interesa escribir? Claro que sí. Ya escribo. De moda. Te invitamos a una columna de moda aquí en Zona Franca, si gustas. Ah, claro que sí, con todo gusto. Y al mismo tiempo promovemos más el sitio, que digo, que no le hace mucha falta, pero todo suma, ¿no? Sí, claro que sí, yo encantada, la verdad. Se lo hice en público para que no me dijera que no. Para que comprometerla. ¿Nos puedes repetir nuevamente la página de tu Facebook, donde podemos encontrar más información? Sí, la página web la encuentran como trendifolk.com, y en redes sociales la encuentran con el nombre Trendy Folk, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Excelente. Sí, para que la gente nos visite, de una otra forma pueda ir viendo tu marca, todos los productos que tú manejas, ¿no? Sí, claro que sí, por lo regular cada mes siempre hay nuevos productos, yo sí busco nuevas propuestas, no me estoy cerrando a nada, y obviamente entre mejores propuestas, pues mejor para todos. Pues ocho meses ya se ve que es un éxito, y yo creo que esto va a seguir funcionando, porque además te van a surgir competidores, y yo creo que lo que tienes que hacer es mejorar tu servicio y tu imagen, mantenerlas. Claro que sí, siempre, bueno, yo creo que lo que estoy cuidando mucho es no perder esa esencia social, bueno, el factor negocio y social van de la mano al final de cuentas, ¿no? Pero que no se pierda esa esencia y sobre todo innovar, siempre termina innovando. Ajá. Bueno, pues felicidades. Felicidades. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Denise Andejas, que es la fundadora de Trendy Folk, esta persona que usted vio, y emprendedora, exitosa sin duda, con una carrera de negocios internacionales, pero metida en la moda, de lleno. Pepe Navarro, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, la próxima les voy a preguntar su nombre, completo. Se lo sabe, nada más dilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo siempre digo Pepe Navarro. Sí, exactamente. Buenas tardes, continuamos. Buenas tardes a ustedes. Gracias. Hasta acá continuamos, regreso en un momento.